Hola, muy buenas a todos. Continuamos aquí en Metro Exodus, tercera parte de hoy. Y bueno, estábamos intentando arreglar el tren, que estábamos en el puente del río Volga. Y teníamos que venir a hablar por aquí con esta gente. Vale, encontramos a dos civiles en la iglesia. Y el padre de Ana no quieren que vengan con nosotros. ¿Y a dónde iríais? Esos fanáticos os comerán vivas. Que aún siguen los fanáticos por aquí, rodeando a estos que están taladísimos. A ver, está claro que no es solo cuestión de espacio. Puede que tengamos que abrirnos paso en el puente, y aunque lo hagamos, no sabemos que... Y la mayoría estamos de acuerdo, aunque vengan, lo que... Como el padre de Ana se supone que es el general, pues... Y también le he hablado del puente, que se podía bajar. Y tiene un montón de información esta, que no vengas, es una tontería. Bueno. Me imagino que tendremos que hablar con él, por lo que parece. La niña insistiéndonos en que... ... hablemos con él. Está dentro del tren, creo. Por lo que parece. Lo que no sé es cómo subir exactamente. Vamos a ver cómo se suba el tren. Por aquí. Detrás tiene pinta. Mira, ahí está. Vale, pues... ¿Ves cómo todo ha salido bien? Me deja acercarme. Ahora me dice que vengamos. Mira, tenemos la oportunidad de cruzar el puente sin atacar. Hay comerciantes remontando el río, y los moradores del puente hacen negocios con ellos. Así que... Disfrazados de comerciantes, nos infiltraremos en el puente y lo bajaremos. Katia dice que aún funciona. No podrán detenernos si actuamos rápido. Y aunque lo intenten, lo cruzaremos, digan lo que digan, esos fanáticos. ¿Quieren sangre? Pues la tendrán. Ahora, a esperar a que lleguen los comerciantes. Coronel, señor. No podemos dejarlas aquí. Se las van a comer vivas. Esteban, alguna vez piensa con la cabeza. ¿Sabe usted a dónde vamos? ¿Que nos encontraremos de camino? Y dígame, ¿dónde van a dormir en la aurora? ¿En las cajas de carbón? Los espartanos podemos con ello. Pero para una mujer con una niña de seis años, esto es inaceptable. Les daré mi petate, y me iré a la caldera. Se quedará dormido y le rebanarán el pescuezo al día siguiente cuando intente hacer guardia. Pero sé, sé que no podemos abandonarlas. Mientras esperamos, ¿por qué no vamos a por ese vagón del que habló Katia? No podemos dejar a la cría aquí. Además, cuanto más seguiremos durmiendo por turnos. ¿Ya estamos con eso otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a recoger ese vagón? No pienso llevar allí a la aurora. No hace falta. Tengo una dresina escondida en la terminal. Puede tirar de un vagón sin apenas esfuerzo. Artyon y yo podemos ir allí y traerlo de vuelta. No hay manera de que se pongan de acuerdo, ¿eh? Esta gente. Ya me cansé de hacerte malo. Traeremos ese vagón y nos llevaremos a las civiles. Artyon, ¿te encargas tú? Qué remedio, ¿no? Que me encargue yo. Si ves la caravana, déjalo todo y corre hacia el puerto. Es la mejor oportunidad de cruzar el puente. Gracias, papá. Katia y Nastia te estarán muy agradecidas. Toma, Artyon. Es el disyuntor de la dresina. No funcionará, Sident. Es todo un bombón. La mires como la mires. Juntos hemos sobrevivido un infierno. Bueno, hemos acarreado tantas cosas. Me ha sacado de tantos aprietos. Mira, Artyon, como vas a ir tú a la terminal, escúchame. Es un buen trecho y, mira, si vas por la noche, hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos. Se quedan en sus campamentos cuando oscurece. Pero tampoco va a ser fácil, porque salen más bestias y también hay más anomalías eléctricas. Los fanáticos los llaman demonios de la electricidad. Así que deberías sopesar las opciones que tienes antes de salir. Pues lo mejor sería ir de día, porque realmente matar los soldados es más fácil que las bestias. Siempre hay interferencias. En fin, si vas a verlo, te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal. Seguro que te has confabulado con Ana y Estepán. Ellas me importan tanto como a vosotros, pero no sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos. Ah, habrá que sobrevivir para verlo. Vale, pues ya me deja irme. Buen trabajo, convenciendo al viejo. Bueno, en principio se viene. Gracias a ti también Artyón por habernos ayudado. No sé qué habría sido de nosotras sin vosotros. Y ahora ya tenemos que ir a toma por saco. No sé si por al fondo podré cruzar. ¿Dónde está el mapa al fondo del todo? Vamos a continuar la pías. Y ya cuando llegamos ahí, lo vemos. No te olvides de guardar el progreso, pero si se está guardando todo el rato automáticamente. Cada dos minutos como mucho. Ahí ahora estamos con misiones secundarias, ¿no? Enfundar el arma no lo hace. Igual enfundar el arma es esto. Vale, hay radioactividad por aquí. Pues nada, que me manden a mí solo. Hacer la misión no tiene mucho sentido. De momento me pone que vaya por aquí. Aquí delante. ¿Es aquí? Tiene pinta. Vamos, mira que hay aquí dentro. Ah, duque. Ok. Qué bien habla de su camuflaje. Deja que te ponga al día. Solo se accede a la terminal por el agua. Por suerte, hay un muelle con un bote cerca. Parece que lo dejaron ahí los fanáticos. Dentro solo están esos... Mutantes sumanimales, o eso parece. ¿Ves la gasolinera? Ahí se esconden los bandidos y emboscan a los fanáticos. Parece que esos tipos les atraen la terminal como la mierda a las moscas. Los bandidos capturaron a tres mientras vigilaba. Mira el edificio de ahí. Allí retienen a los cautivos para pedir rescates. Pero seguro que se ceban con esos pobres tipos. Tres veces le he pedido permiso al coronel para entrar. Pero no hay manera. Lo entiendo. Pero siempre hemos protegido a la gente corriente de canallas como esos. Así que me cuesta quedarme de brazos cruzados. Pero bueno. ¿Ves las ruinas? Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. He visto el destello de una mira en el tejado. Un ataque abierto está descartado. El puente está cerrado. Ninguno de esos tipos asoma la cabeza. Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Vale. Pero como he dicho antes. Por mucho que sean francotiradores. Me sigue pareciendo más fácil hacerlo de día. Que de noche. Porque las bestias cuesta mucho matarlas. Una barbaridad. Vale. Hay que continuar todo recto para llegar al bote. No tengo mucha munición. Lo cual. En el peor de los casos me la puedo fabricar. Creo no. El cargador de 20 parece mejor. Que el de 30. O sea. Más precisión. Más estabilidad. Y más cadencia de fuego. Pero. Prefiero el de 30. Si no me. Empeora el daño. Ni nada de eso. Un poco de precisión y estabilidad. Me da igual. Vale. Creo que es por aquí abajo. Sí. De hecho es para allá. Bueno. Hay unas cuantas bestias por aquí. Si puedo ignorarlas mejor. En este juego no se sube de nivel. Así que. Vale. Creo que ya está. Vale. Y es todo recto por aquí. Me han visto ya. A esta distancia. Es que son mucho más fáciles. Las bestias cuesta. El escopetazo. Para matarles. Vale. Vamos a quitar esto. Esto no sé qué arma será. Parece como un subfusil. Tengo bastantes balas. Me lo voy a quedar. Porque a casa hay un montón. A ver si le están yendo las bestias a él. Pues ahí se queda. Vale. Está justo aquí delante. Ahí está el bote. Y me supongo que tendría que entrar por ahí dentro. Bueno. La parte de esta. Me está gustando más. Que la del otro día. El otro día. Yendo para el otro lado. Con todas las bestias que había. En el búnker y demás. Me pareció muy enrevesado eso. Lo de hecho me supongo que es por aquí. Vamos. Se me ha quedado un poco bloqueado el bote. Cuesta un montón de girar. A ver. Normal. Es un bote. No. No. Vale. No puedo poner la luz. No me deja girar para ahí. Vale. Vamos a tirar para atrás. Que se me había quedado con el muro. Pero es que he tardado mucho en reaccionar el bote a lo que le estoy diciendo. Pero bueno. De momento no parece que haya gente por aquí. Lo que no veo ningún sitio. Para dejar el bote. Hay luces ahí arriba. No sé si lo tengo que dejar aquí al final. No está la luz esta. Sí tiene pinta, ¿no? Y estoy en el sitio en teoría. Vale. Y hay un pedazo monstruo. Pero se podría continuar con el bote por aquí debajo. Porque tiene pinta que aquí no es. O sea, por ahí debajo de la plataforma esta. Lo malo es que no me deja activar la luz. Y no se ve una mierda, la verdad. No, no. No se puede. O sea, lo lógico es bajarse aquí entonces. Porque no hay nada más tampoco. No hay nada más tampoco. No, por ahí no Vale, por aquí debajo me imagino Y entonces puedo ir por aquí Y subir por aquí, vale Vale, vale Ya tengo el camino más o menos Lo que me pregunto es cuánto tardarán en... Aquí están En venirme en las bestias Vale, hasta luego Estos no me dan munición Y no tengo mucha precisamente Pues no entiendo aquí arriba Que hay que hacer O sea, vale Te dejan llegar hasta aquí Pero... Pero ya está A lo mejor es por ahí No, pone que el objetivo es para allá Justo donde he dejado el bote Vale, pero aquí había Otras escaleras Las muertes por caída Son absurdamente ridículas Así de claro Pues bueno Vale, se me había guardado arriba Lo de hecho es que es ridículo Que se haga daño De esa forma Vale, esto no tiene ningún candado Y está bien cerrado Y me va a decir que aquí no había nada En el juego, de verdad Pues tiene pinta Por aquí hay más escaleras No sé cómo se llega ahí No parece que se pueda subir Ha sido de decir justo Que el nivel de hoy me... O sea, la parte de esto Me estaba gustando más que el otro día ¿Eh? Y justo... Llegar a esta mierda de sitio Que no se sabe por dónde ir De verdad Me he marcado por aquí Para el otro lado Bueno, el bicho de este Mientras no me detecte Bien No sé Si intento saltar aquí arriba Es que no parece que haya nada No No sé O soy yo O los caminos de este juego Están fatal hechos Sinceramente Es que no 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 sé Te lo marcan con las luces Estas verdes En teoría Pero después ¿Qué haces cuando llegas ahí arriba? Por ejemplo ¿Qué es donde estaba? A ver A ver Vamos a intentar Seguir las luces Que igual son las indicaciones Pero Es que A todo esto encima Se te va Bueno Creo que la máscara Me la puedo quitar O no No Hay Hay contaminación O sea Se me está gastando La puñetera máscara Vamos a coger esto Que son objetos Que por ahí Hay más luces Verdes De estas Bueno Los hongos Los hongos Estamos con la puerta Cerrada Esta El cadáver este Que no lo había visto Mira que hay nada Encima no No se cogen Las balandillas Así que Y por aquí Debajo Nada Encantar 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 Antochas Mágicamente Vale Aquí hay una palanca Por aquí Por aquí Puedo pasar ¿No? Vale Ahora estoy En la bandilla Del otro lado Vamos a ver A este Si se quiere morir Gracias Que cuando pegues Alguien te quiten Salud Ya lo dije En el otro episodio Y me sigue pareciendo Ridículo Vale Ahora puedo cruzar Por aquí arriba Porque no había visto La palanca esa Antes Como me caiga el agua Voy a palmar Con el bicho este Vale Vale Pues habrá que ir por aquí Me pone que me ponga La máscara de gas Cuando ya la llevo Me imagino que por ahí No es Por aquí es por donde Había venido ¿No? Vale Es por aquí arriba Bueno Si se quiere Para abajo Ese Aquí hay un cuerpo Y unas escaleras Ahí El bicho no me viene Detrás No Bueno Va a ser que no lo escucha Vale Vale Y ahora me imagino Que es por aquí arriba El bicho este Bugeado De verdad Hay tantos No puedo salir No puedo salir de aquí No Aquí hay escaleras Es que son demasiados Para la munición Que tengo Y por aquí Y por aquí es por donde He venido Que tengo problemas Hay que admitirlo Hay que admitirlo Que tengo problemas Que no sé por donde ir La verdad Porque por aquí abajo Porque por aquí abajo Das la vuelta He matado al de detrás Vale Vale Me quedan tres balas de escopera Era por aquí Entonces Joder Que pena Que no la he visto antes Vale Pues hay que pasar Por aquí debajo Y ahí está otra vez El bicho Tiene pinta Que es por aquí Eso parece venenoso Aquí tenemos Esto que lo quiero coger Ahí estamos Sin que me golpee eso Aunque me deja cogerlo De lejos Vale Tengo algo de munición Otra vez Vamos a ir rápido Que el bicho está por aquí Cerca El del agua Hay más monstruos aquí Vale Vale Marcho el camino Supongo que tendré que subir Sí Tiene pinta Que era por aquí No, no sé Hacia donde estoy yendo Hace rato Creo que se nota Que solo estoy siguiendo La plataforma Y ya está O sea De un disparo en la cabeza Palman Pero Son difíciles de apuntar Y encima te hacen eso Primero De irse Y después vuelven Por la espalda Creo que por ahí Hay otro cadáver A ver si puedo Voy a la munición Y no sé Si se va por aquí Bueno Hay más munición Que en teoría Estoy en el modo de juego Que sobra munición O sea Imaginad Si llega a poner Dificulta más alta Dios que no palman De verdad No palman Tendría que encontrar La salida Aquí me imagino Será todo recto Hacia la luz azul Me imagino No sé Si aquí no hay nada No puedo pasar Por aquí Ahora que el bicho Ese Sigue sin responder Vale Un poco de munición Será por aquí No sé Vale Aquí hay un bote Con una luz Hay más de la cosa Esta verde Pero ya he cogido Un montón No parece Que haya nada más Vale Tenemos unos prismáticos Con luz térmica No parece Pero tienen batería Vale Se pueden Cargar con el Bombeador este Que de momento No necesito Aquí hay mucha luz Pero bueno Para ir por la noche Me vendrá bien Vale Este tenía una AK Me la voy a quedar Ahora Tengo algo de munición Y Esta es la puerta Que antes no podía Acceder Pero está cerrada Estará cerrada Por este lado Pero no veo El El candado No tiene una cerradura También por aquí No es que tenga un candado Claro Ahora en vez de tener La linterna Tengo la luz Esta Pues prefería La linterna Pues no sé Por dónde se supone Que tengo que ir Ahora Porque me imagino Que tendría que hacer Algo por aquí No creo que tenga que volver Se ha acumulado Mayoritariamente En el sedimento Y como resultado Ha afectado A casi toda La comunidad Ventrónica El agente activo Provoca patologías Está hablando Sobre Las mutaciones No creo Sí Y sobre los peces Y demás Se está hablando Sobre el bicho enorme Ese Me imagino Metro 2034 Le podemos hacer Que se cabrease Con eso Pero bueno Donde está el bote No podemos hacer nada No igualmente Disparre tampoco Es que vaya a servir De nada Pero bueno No sé Es que Estaba por aquí Ah vale Esto tenía La luz Esta azul Y le tenía que dar O sea que Las gafas De luz Nocturna Esas Era algo Opcional Por lo que parece Pero el objetivo Sigue estando Por allá Por dentro Pero no sé Si será Por otro lado No sé Es como todo Muy random Esto Por aquí Hay agua Nada Nada Era por ahí Dentro Los signos De pregunta Me imagino Que serían Las misiones Secundarias Quiero imaginar Era por aquí ¿Verdad? Si Nada Como que las luces Azules Te indican Lo que hay que hacer Y aquí tenemos La palanca Esta Vale Pues nada Luces azules Ahora podemos ir Por aquí Vale Pues tengo Unas Unas gafas De visión Nocturna Que he conseguido Ahí de gratis Por haber ido A mirar Y esto Es lo que Teníamos Que conseguir Vale Con lo que Nos ha dado Lo podemos Controlar No veo La mierda Pero vale Me imagino Que tenemos Que ir para atrás ¿No? Que para algo He abierto La puerta Pero no puedo Mirar Para atrás Bueno Yo voy tirándolo Si choque Con algo Que choque Damos marcha Atrás Que es muy lógico Esto Se me ha encontrado Algo Vale Estaba intentando acelerar Pero no me ha dejado Carga rápida Venga Pues vamos a ver Que es lo que había En la vía A ver si terminamos La parte esta Del tren Hoy No De verdad Lo tengo que hacer Todo otra vez Pensaba Que se me había Guardado Más cerca Pero no Un poco bueno Más o menos Sé donde frenar Así que Pero que Que sentido Tiene Que solo Puedas ir Marcha Atrás No sé Y que no Te deje Mirar Para atrás Que eso Es lo peor Ah Vale Podría girar El asiento En la dirección Contraria Con la X Vale 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 Pues había Una separación De vías Por aquí Y creo que Igual tendría Que haberlo Utilizado Pero La luz Esta Tío Es que No Es una Mierda Vale Aquí no Está la La división Me puedo Bajar Si hay problemas Ya sabes Qué hacer No me deja Bajar No me deja No me deja No me deja Bajar No me deja Bajar Vale Ahora Puedo Bajar Vale Ahora Puedo Bajar Por el otro No me sirve Hay divisiones De vías Pero Ninguna Me sirve De nada Joder Joder Y este Tampoco es Que se pueda Girar Ni nada No veo Ninguna Manecilla Igual Tengo que Pasar Cuando no Está la Anomalía Vamos Vamos a Vamos a probar Vale Ahora se ha ido Para la derecha No se supone No frega 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 No se si va a volver Ahora Joder Es que Seguro que cuando Pase Seguro que viene Está aquí A la derecha Que podría haber Pasado de sobra ¿Sabes? Pero Se ha pirado Vale Pues pisare Vale Aquí si que había Una división Pero ¿Dónde Está la Palanca? Ahí Detrás ¿No? Tío Como me ha Detectado Si estoy Lejísimos No me jodas Estoy Lejísimos ¿Sabes? Bueno Creo que es aquí Pero ¿Cómo se hace? Aquí Bueno No se si ahora puedo Volver para atrás Pero bueno Me tengo que esperar Que se pire Nada Viene hacia A mí Claro Claro No ha venido Ni una vez Hacia aquí Y ahora Me viene Pírate Anda Pírate De verdad Tío Ahí me detecta A 50 kilómetros Qué asco Qué asco Con las anomalías De verdad Qué asco En los otros juegos Que Viene Viene hacia A mí No No Se ha muerto Quiero que tengo que Tía para atrás Y entonces Y entonces Darle a la palanca Ahora Para cambiar de vía Si me deja salir No No Ya estaba bien Ahora Están rectos A ver si me deja salir De aquí Ahora Venga Con una anomalía He tenido suficiente No me meterán más ¿No? Más cambios De carriles Ah Vale Me tenía que cargar Eso O sea Que aquí Me dejan parar Pero ponen Calaveras piratas Que serán aquí Los malos Ah Igual me tenía que bajar Para abrir esto Bueno Vamos a matarlos Por ahí hay otro Creo que a ese lo he matado El fuego me quema lejos El fuego me queda muy lejos Tío ¿En serio la textura Está tan mal hecha? Lo habéis visto El fuego Súper pequeñito Pero Quema toda la salud entera De verdad Tío De verdad Que estoy Donde antes No llegando Al sitio este Bueno Al menos Se me ha guardado Ahí está Ahí está El mamón Está en ese Más Deja el culo Como un colador Entro en plan Terminator No se Donde está La palanca Para abrir la puerta Aquí me marca Algo en azul Vamos a recargar Sin querer Cuando estaba Cogiendo La munición De los muertos Vamos a coger Vamos a coger esto Vale Vale He encontrado Un señuelo Pues me imagino Que es por aquí Dentro No se Si queda Muchos más Joder Este con camuflaje Vale Pues creo que Lo vamos a dejar Por aquí Ya que llevamos Casi una hora Y en el siguiente episodio Buscamos el botón Y volvemos ya por fin Al tren Que me imagino Que era por aquí Vamos Así que nada Ya lo miraremos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si dejáis like Se agradece muchísimo En el vídeo Cualquier comentario Muchísimas gracias Como siempre Por el apoyo Y hasta la próxima Hasta la próxima